Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a GXTP, hoy estamos aquí en Roblox y vamos a crear un nuevo perfil Y esta vez va a ser el perfil de Super Sonic Tapes Chicos, aquí básicamente tenemos algunas referencias de Super Sonic Tapes, ahí está Es un coso super grande de color amarillo con la boca pues similar a Sonic Tapes Vamos a crearlo, esto va a estar super fácil al parecer ¿Por qué digo que va a estar super fácil? Porque chicos, nosotros ya tenemos una referencia, si no mal recuerdo Una se fue, pero no importa, quedan tres, Sonic Yes, ok, Sonic, dijeron Sonic al menos Perrito azul, serio, ¿quién me dijo perrito? O sea, hemos comprado cosas de Sonic Tapes, así que yo creo que va a estar fácil armar a nuestro propio Super Sonic Tapes O Shin Super Sonic Tapes, como quieran llamarlo Vamos a ponerle esto y vamos a buscar aquí Sonic, a ver qué es lo que encontramos No, 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 Sonic no, sino Super Sonic Ok chicos, vamos a ver qué nos muestra la tienda Y hay varias cositas, vean esto, las gemas del caos Esto también es de Shin Sonic A ver, ¿dónde lo ponen? Chicos, podríamos usar estas gemas Porque según la historia, estas gemas hacen que, pues, Sonic Tapes siga creciendo Podríamos usarlo también Pero tenemos que buscar esto, lo tenemos Necesito esto Otra cosa, pues, yo creo que no, no hay más cabezas de Super Sonic que me agraden, la verdad Creo que lo que tenemos está bien Aunque esto también puede ser, chicos Hay que buscar Esto también puede ser Hay muchas cosas que pueden ser Ok, he comprado muchas cosas No, he visto muchas cosas También hay una máscara de Sonic Ok, máscara de Sonic, perfecto El traje de Sonic, este sí lo tengo que comprar, sí o sí Bueno, hemos encontrado muchas cosas, chicos Hemos encontrado bastantes cosas Este pelo no me convence Aunque vamos a tenerlo por si acaso Uno nunca sabe Y el traje también De hecho, creo que ya hemos conseguido absolutamente todo, chicos Ya está, conseguimos todo ¡Qué buen servicio! A ver, a ver, a ver Tenemos aquí el primer cabello Que puede ser No lo descarto Puede ser, chicos Segundo cabello A ver, esto... Esto no Eso no puede ser Ok, descartado Tercer cabello ¿Cómo está el cabello de Super Sonic? Está parado, chicos Vean esto Tiene como que las puntas paradas Y aquí... Esto lo replica a la perfección Esto está echado ¡Lo siento! Descartamos a otro Ok, chicos Hay que seguir viendo Esto... No me convence No me convence Otra máscara ¡Uh! Esto, chicos Esto puede ser, ¿no? Sí, puede ser esto Ok, vamos a dejarlo Por el momento También tenemos aquí, pues... Este traje Tengo que ponerlo Sí o sí Este traje Sí o sí Ok, chicos Lo compramos Y creo que hay que hacer algo Con el cuerpo De una vez Nos ponemos el traje Y vamos a ponerle, pues... El cuerpo De... De Super Sonic Shin Tapes Y acabo de decir Super Sonic Shin Tapes O Shin Super Sonic Tapes No tengo ni idea A ver, chicos Vamos a ponerle, pues... Las patitas Que son estas También vamos a ponerle El torso Que es esto Ok También vamos a ponerle, pues... Los brazos delgados Estos de aquí Los brazos Estos delgaditos Yo creo que ya Va quedando Nuestro Super Sonic Tapes O Shin Super Sonic Tapes Como quieran llamarlo Sí, chicos Sí, 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 sí Ok Con esto podemos hacer cosas Pero antes Vamos a cambiar El color De las manos Y las patas, chicos A ver El color de las manos Que sea blanco El color de las manos Que sea blanco Y de la pierna Pues... Yo creo que amarillo Estaría bien Sí, porque vean Aquí en el dibujo O bueno, en la imagen Tenemos aquí las piernas De Super Sonic De color amarillo A ver A ver Cómo queda esto Carga, por favor No carga Ok No me convence Del todo esto Chicos Esto no está quedando Como yo quiero Vamos a buscar Un traje de Super Sonic A ver si es que Arreglamos Las manos Los pies A ver Qué traje le podemos comprar Yo creo que podemos comprar Estos dos cositos De aquí A ver si es que funciona Vamos a ver No sé si ha mejorado Se ve raro todavía A ver aquí Tampoco mejora nada No No hay que comprarle ropa Por el momento Vamos a dejarlo así A ver chicos Vamos a probarle El cabello Uy Sí Le queda bien Pero a ver Con esto No sé Esto está muy caro Chicos Doscientos cuarenta y nueve Y lo peor es que la sonrisa Está Está Bueno, no es una sonrisa Es una boca Nada más Le compramos Esto O sea Esto se ve mejor No Sí chicos Esto se ve mejor Podríamos comprar esto también Vamos a comprarle Aunque este cabello chicos También este cabello de abajo Vean esto Vean esto Este cabello también le queda bien No sé cuál le queda mejor Vamos a comprar Este primero A ver si es que Le queda bien A nuestro Super Sonic Tapes Lo ponemos ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabello Que acabo de comprar? No lo encuentro chicos No, no lo encuentro No me aparece A ver, vamos a buscar El cabello que acabo de comprar Cabezas No, aquí no es Uf, aquí está Me costó muchísimo Encontrar este cabello De Super Sonic Ok Vamos a ponernos este cabello Bueno Cambió Y ahora si le ponemos Esta boca chicos Vamos a ver Qué tal queda Se ve Se ve Se ve aterrador Y me he quedado Sorprendido Con esto Se ve aterrador Chicos Es que si yo ahora mismo Le pongo Una cabeza De Super Sonic Normal Como que No va a quedar Muy bien Porque vean esto Chicos Creo que tenemos Esto Esto es el ganador ¿No? Ganador absoluto Sí, sí, sí A ver Y si le ponemos Pues una boquita Normal Esta boquita sonriente No 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 me gusta Aunque también Le podemos poner ojos Chicos Esto 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 ganó Esto ganó Pero por muchísimo ¿No creen ustedes? Esto ganó Pero por muchísimo ¿Dónde está? Aquí está Lo ponemos A ver qué tal queda Está buenísimo Aunque no queda muy bien Pero está buenísimo Está buenísimo Me gusta Me gusta esto Ahora Vamos a intentar Buscar unos ojos Unos ojos perturbadores No sé si encontraré Unos ojos más perturbadores De los que ya tengo Chicos Porque estos ojos Están perfectos Yo creo que no Porque los ojos Le quedan súper mal A nuestro Sonic Chicos Con esto Ya terminaríamos En teoría O sea Ya estaría nuestro Shin Supersonic Taste Punto exe Medio raro Pero bonito Ok chicos Lo tenemos Aunque vamos a buscar Algo más A ver si es que lo encontramos Requerimos Un aura Un aura De color amarillo Porque Supersonic Pues tiene un aura De color amarillo Obviamente Yo creo que este Estaría bien Chicos Ya está Me compro este Ya está Con esto terminaríamos A nuestro Supersonic Lo ponemos Y ahora sí Vamos a ver Si es que las personas Adivinan a este personaje A Supersonic Tapes Chicos Yo creo que si Está bastante Bueno Este Supersonic Tapes Me gusta Me gusta Como ha quedado A ver Vamos a ver Vamos a sacar Nuestro Letrerito Bonito Y vamos a poner ¿Quién soy? A ver si es que las personas Pues adivinan ¿Qué personaje soy? Vamos a buscar A personas Aquí 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 Hay alguien con arma Así que este tiene que saber ¿Quién soy? Ok amigo Tú Quédate quieto ahí No me digan que se ha ido Creo que se ha ido Amigo Amigo no chicos Porque siempre Me pasan estas cosas a mí Y tú Tú Lo acabo de ver aquí Se está yendo con su arma No 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 quiere No quiere Hacerme caso Chicos Yo pensé que sí Me iba a hacer caso Pero Uh Lo tengo aquí Vean esto Ok ok Vamos a soltarlo Y ahora sí Adivina quién soy ¿Vas a adivinar o no? No adivina Se va Me ignora Tú tú Ey tú Ven aquí Mira Mira mi letrero Chicos Si soy muy Está muy perturbador Está muy perturbador Este Sonic Tapes Super Sonic Tapes Me están disparando Pero Ey tú En lugar de dispararme Ven participa Y dime quién soy ¿Te puedes ganar? Una bolsita de dinero Supersonic.exe Ok 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 Me sirvió Me sirvió Gracias Gracias Me dijo Supersonic.exe Chicos Parezco también Que soy Sonic Tapes Pero no importa A ver ¿Dónde más hay? Aquí Aquí Ven aquí No No me cierres No No me cierres Ahí está Ahí está Me colé a su casa Ey tú Adivina quién soy Chicos Ahora que lo pienso Es raro que un extraño Se meta a tu casa Con un letrero gigante Diciendo ¿Quién soy? Además de que está vestido Medio raro Ay no se me acerque Viejo cochino Ese soy yo O sea Me meto a las casas Vestido raro Exe Supersónico Ok También Bien Bien Están adivinando Pero Nadie dice Sonic Tapes Creo que nadie me reconoce Realmente chicos Tienen que decir Supersonic Tapes Ey tú Ey tú ¿Quién soy? No No me ignores ¿Quién soy? La última vez Me dijeron Perrito azul Esta vez Me van a decir Perrito amarillo No creo No creo No No sabe No sabe ¿Quién soy? ¿Por qué? Bueno Al menos no me dijo Perrito amarillo Chicos Reunión de personas Vamos a poner Nuestro letrero gigante Aquí Y a ver si es que Adivinan ¿Quién soy? Al menos No me dicen Perrito amarillo Hasta el momento Aunque no No parezco Un perrito amarillo Sí Estoy aterrador Así que no me van a decir Perrito amarillo Amigo Tú Tú Amigo Tú Tú Por favor Dime quién soy Amigo No chicos Me andan ignorando Me andan ignorando Fuertemente Solamente Dos personas Hasta el momento Han adivinado Quién soy Uh Uh Este tipo Está volando Está volando ¿Pero por qué vuela? Ese sí está raro ¿No? Vuela Ey tú 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 No te metas así De la casa Por favor Espera 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 ¿Quién soy? Este tipo vuela Chicos Este tipo Es de los hackers Un loco Soy un loco Chicos Soy un loco ¿Por qué? No soy loco Soy Super Sonic Taste No soy loco O sí 50-50 Dijo un loco Pero ¿Por qué? Soy Super Sonic Taste No un loco Aunque parezco loco Pero no No, no, no Abran la puerta Bueno, igual le voy a dar su dinero Porque me hizo reír ¿Parezco loco? Es que sí Les dije que sí O sea, parezco loco Chicos, ¿por qué? Abranme la puerta Estaba abierto hace rato Abranme, por favor O adivinen quién soy ¿Qué pasó? Lo votaron Ey tú, 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 tú Adivina quién soy Por favor ¿En serio no adivina? Hace rato que estoy aquí Y no me dice nada No me dice nada Solamente di Super Sonic Al menos No digas un loco Tampoco Solamente di Super Sonic Vamos a escribirle ¿Quién soy? Bueno Estuve aquí Muchísimo tiempo Para que no sepan Quién soy Y me diga algo raro Uf Compañera, compañera Tú, 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 tú Ey, tú, 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 tú No, no subas al auto Por favor Ven, ven, ven Baja, baja ¿Por qué no baja? Hazme caso, baja Tendrá miedo Creo que sí tiene miedo No tengas miedo, compañero Me da una manzana No quiere que le haga daño Ey tú, baja, compañera Baja, baja, baja ¿Quién quiere bajar? ¿Ese en serio tiene miedo, chicos? Creo que tiene miedo Tiene muchísimo miedo Ey tú, tú, ¿por qué? ¿Por qué no bajas? Ven aquí Ven aquí A ver si es que me hace caso No quiere bajar No quiere bajar Me tiene miedo No hay que molestarla mejor Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien, chicos A ver si es que adivina ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona? Yo vi a alguien Por aquí caminando Aquí está Ey tú, compañera Adivina qué personaje ¿Qué personaje soy? No me ignores Tienes un perrito Así que es imposible Que me ignores Está abriendo su garaje Entra la otra compañera ¿Me van a ignorar las dos? ¿O me van a votar Lo que venga primero? Lo sabía Lo sabía Sabía que me iban a votar De la casa Bueno, chicos Ya saben quién soy Soy un loco Recuerden dejar mucho apoyo A este video Yo soy Jex El Loco Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!